Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano, agradeciéndoles a todos ustedes ese me gusta. Oye, déjese me gusta, pero sobre todas las cosas, comenta también, suscríbete y dale a las notificaciones para que así se te alerte cada vez que subimos un nuevo video. Con nosotros hoy, Jay Mendelsohn, Circuito del Rap. El rostro del triunfo, Jay Mendelsohn. ¿Cómo es? ¿El rostro de qué? Del triunfo. Acaba nada más y nada menos en algunas horas anunciar lo que va a ser la nueva producción discográfica de Pico. Sí, señores, titulada Pánico. Bueno, al fin. Pánico es un disco que se compone básicamente de lo que son 13 temas. de los cuales yo le voy a decir bien sincero. Aquí, aquí hay una balada y me la estoy jugando. Oíste, Jay, aquí me la estoy jugando. Hay una barquilla en la vuelta. Yo no sé, pero no hay su baladita. Tú sabes que Pico siempre se impide y sobre todo Pico le compone a mucha otra gente. Y yo creo que aquí hay su baladita. Tú sabes, hay su... Obviamente está... Hay un barquilleo, hay un barquilleo. Su tema, el de ella va. Obviamente que es, pues, este tema... Tú con las balquillas, respeta, coge con un poco de capacidad. Suelta eso un ratito. Oye, que tú pareces que hay que meterte intravenosa con... Ya, oye, está, te ha encendido. Pero mira, hay bastante contenido de rap. Diría yo que casi un 75% para mí este disco de rap. Ese primer tema que va a abrir pánico, entiendo yo que es muy posible que sea el próximo video en promoción de Vico Sí. Y me interesa mucho dos cosas, sobre todo. Ese tema titulado Blan Blan, que es el número dos. Como dije, tiene 13 temas. Empieza... Y voy a darles el tracklist. La primera es Pánico. Blan Blan, junto a Aldo el Aldeano. Loco, loco, muere. La número cuatro, le pido adiós. En ese roster, de la dos a la cuatro, ahí es que están los temas claves del disco. Obviamente, luego viene Blipplipp, que va a ser un tema con Loops, el hijo de Vico. La seis, pregúntale a tu papá por mí, y ese es el éxito. Obviamente, por lo menos desde que abre este disco, que se conoce, junto a ella va, que va ganando bastante terreno. Si no nos sentamos, corrupción en tu espejo. Y aquí viene la colaboración dominicana. Obviamente, está el Caribe plasmado aquí. Y così representando a Puerto Rico. Blan Blan representando a Cuba, con Aldo el Aldeano. Y corrupción en tu espejo, que es la número ocho, junto a Nino Freestyle, de República Dominicana. Nueve, ella va. Diez, sábado, catorce. Muy interesante ese tema. Sobre todo por esa fecha. Cuero duro. Sola se va. Y ahora. Ahí cierra los trece temas. ¿Por qué trece? Vico tiene un antagonismo con el trece. No sé por qué. Pero muy interesante. El rundown. Por lo menos el tracklist. Ese tema, Jay. Corrupción en tu espejo. Nino Freestyle. Yo les voy a ser bien sincero. Y aquí yo me la voy a jugar. Enviándole mi saludo siempre al equipo de Vico. Con todo el respeto. Pero, obviamente, al dejar la carta. Del lápiz consciente. El artista de mayor incidencia en República Dominicana. Irse quizás con un Nino Freestyle. Que en estos momentos, a nivel musical. No decimos de talento. Es un muchacho muy talentoso. Demasiado talentoso. Pero no tiene una incidencia y un protagonismo en República Dominicana como lo tiene Lápiz Consciente. Ok. Así que, por lo menos, por ahí. Es bien importante como que coger la cosa. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Qué tú opinas en cuanto a lo que corresponde a ese tema junto a Nino? Y, en general, la producción. Lo que has podido, por lo menos, escuchar. Yo vi como un cocodrilo. Vi algo. Vi con nadando en una piscina, obviamente. El cocodrilo es un animal muy sigiloso. Obviamente, es un depredador. Pero hay algo en lo que viene. La promoción está chévere. Me gustó sobre todas las cosas. Y el lanzamiento del disco. Pueden ya preordenarlo. Para que lo sepan. Y el disco sale el 15 de este mes. Junio. 15 de junio. Estamos casi a una semana del 15 de junio. Estamos hoy a 7, creo que es, o a 8. 8 ya, oye, o a 8 ya. A unos 6 días, unos 8 días, 7 días del lanzamiento. Bueno, yo creo que... Es una semana. Es el jueves que viene. Hoy es jueves. Una semana. Una semana, exactamente. Yo creo que, por una parte, Esa colaboración a Nino le da cierto nivel de jerarquía. Porque Vicocí, obviamente, que está colaborando con él. Y le está dando la oportunidad de participar en una producción de Vicocí. El artista más grande que tenemos a nivel de hip hop en Latinoamérica. Casi ya con 10 años sin hacer una producción. Incluyen a Nino. Eso le da a Nino otra dimensión como artista. Pero yo creo que en el equipo de trabajo de Vicocí, no sé qué pasó ahí. Que no quisieron incluir a Lápiz Consciente. Yo creo que luego de que se hizo como el sonido mediático y se creó la expectativa que fue creada precisamente en esta plataforma acerca de esa posible colaboración entre las tres torres gemelas del rap caribeño. Yo entiendo que para mí es una mala jugada de parte del equipo de Vicocí. No sé si por el hecho de que ya Lápiz ha participado en canciones con Vicocí. No sé qué pasó ahí en realidad. Pero no creo que esa canción vaya a tener el impacto con Nino Freestyle como si fuera con Lápiz Consciente. O sea, son cosas... Son muy distintas a nivel de impacto. A pesar de que a Nino se le reconoce por su talento. Lo cual está bien. Yo entiendo que está bien. Pero entendía también que debió darse como esa colaboración. Porque iba a ser una colaboración histórica entre Vicocí, Aldo y Lápiz. Mucha gente se va a quedar con el deseo de poder ver esta colaboración entre estos tres grandes artistas del rap. Yo estoy... Diríamos que completamente de acuerdo contigo en esa parte. Sobre todo a nivel de impacto. O sea... Yo no sé, maestro. Porque yo no entiendo a veces los equipos de trabajo de lo altita. ¿Me entiendes? Es que yo no sé... O sea, puede ser que estemos aquí analizando. Pero todo depende de la disponibilidad. Lápiz está trabajando muchísimo también. Sí, pero no es verdad, maestro. Espérese. Vamos a ser real en algo. Lápiz no va a tener un no para Vicocí. No, no lo va a tener. No va a tener un no para Vicocí. Eso no es verdad. Esa vaina. Porque ese tipo de jugada a veces crean una falsa mala imagen en torno a un artista como Lápiz Consciente. Porque el público está sujeto a pensar lo que le dé la gana. No sé si usted me entiende. La gente puede pensar que Lápiz no quiso. Pueden decir que, ah, porque Aldo está y él grabó con el Vic. ¿Usted me entiende? O sea, son muchas situaciones que... Muchas aristas que pueden surgir de ahí. Pero la verdad es que a veces el trabajo de cierto equipo, de vagancia, digo, de trabajo, deja mucho que desear, deja mucho que desear, la verdad es que hacen unos movimientos que a veces uno no lo entiende, no lo entiende con qué objetivo se hacen cierto tipo de cosas. Porque el objetivo de esta producción de Vicocí sabemos que va a tener muchísima calidad. ¿Me entiende? Y ya hay que tener algo en cuenta. Hay un tema que es el número cinco, el número seis, que pregúntale a tu papá por mí, que ya todo el mundo lo conoce. Ya a los demás temas le toca romper, o sea, superar el impacto que tuvo ese tema, lógicamente. Y la única bomba que pudiera superar a ese tema era un tema picante entre Vicocí, Aldo y Lápiz. Yo creo que esa oportunidad no se debió dejar pasar. Y más por el sonido que se creó en torno a eso, que esa posible colaboración fue viral, se hizo viral y fue aquí que se empezó a cocinar eso, en Radio Callejón Urbano. Yo, yo, yo creo honestamente, si, si eso, no sé, podría estar en planes por parte de Lápiz, a lo mejor de lograrlo y guardarlo para una producción de él o por quizás algún sencillo de Vico extra fuera de que obviamente promocione su disco. Pero yo te voy a ser bien sincero, ese tema, sin que me quede nada por dentro y vuelvo y lo repito. Ese tema de esas tres torres, de esos tres entes principales del rap latinoamericano, como dije, si se hubiera dado o si hubiera concretado, ciertamente hubiéramos o por lo menos tendríamos la oportunidad de ver un antes y un después del rap latino. Una unión de tal magnitud caribeña, como ya lo dije, aquí hay que aprender y no hablo de nadie en particular, que quede claro. No es necesariamente el caso porque no manejo esa información. Ni puedo tampoco decir que es una cuestión de egos, de nadie. Pero ciertamente, algo así, si estamos puestos para la vuelta de reivindicar No solo las carreras artísticas, sino también nuestra sociedad, tenemos que aprender a contribuir con los que son los jerarca y los jefes. No podemos como género, como movimiento, como rap y hip hop. Y ahora está hablando la cultura. Darnos el lujo de que se nos básicamente tilde o se nos dé algún tipo tan siquiera de huequito. En vez de una ventana, tan siquiera un huequito de dejar a la opinión pública que nos pudiéramos manejar dentro del rap, quizás como se ha manejado un Daddy Yankee y un Don Juan. Aquí nosotros como género tenemos que pensar sobre todas las cosas, obviamente en nuestros fanáticos, en nuestras familias, en todo. Nos jugamos la vida. Estamos hablando sin lugar a dudas del papá del rap a nivel latino, del papá. De Vicocí. Pero más aún estamos hablando de que no solo es el artista que trasciende y da nacimiento a nivel popular por su popularidad. Aquí no estoy hablando de que fue el primero que hizo esto y hizo no fue el primero que sembró y recogió de todos y abrió el camino a nivel popular para seguir ese sendero. Eso es indiscutible y eso no lo puede negar nadie. Ahora bien. Pudiera reescribir la historia de que no solo es el más el rapero más exitoso a nivel longevo, sino que también el que endereza el barco. O sea, esta producción depende de muchas cosas y esa colaboración específicamente hubiera redefinido. El curso del amor, el curso del hip hop a nivel latino, claro. Junto. Es sencillo. Aquí no le quitamos mérito a nadie porque esos tres tipos lo han hecho todo. No, pues no tenemos ni la cara para exigirle nada, aunque pretendamos exigirle. Vamos, vamos a ser sinceros. Pero así, sí, porque es un chiste yo exigirle a alguien que ha hecho volví ese. No, yo lo único que tengo para exigirle a la pie la terminación de los 90 temas y el lanzamiento de cabaret 90. La pidió mío, por favor, suelta eso, mano. Antes, antes, antes de que suelte el el bailable de embocero. Pero bueno, yo lo que sí te puedo decir rápidamente, ya para concluir este video, que tengo muchas expectativas con el tema Blan Blan. Ese tema va a romper, va a romper. Si si es un raduro va a romper. Yo espero por porque por lo que no, por falta de título no es. Blan Blan. Y les adelanto algo. Hay que ponerle a escuchar ese tema bien, bien, bien fuerte. Porque por el título. Aquí pueden llevar. Todos los Gangster Rappers. Sobre todo esos que se viven la película. De los más narco ampone. Y no son nada y nada componen. Vamos a rimarlo. Sobre todo hay uno y lo digo honestamente que desde hace tiempo. Están midiéndolo en la guira, sobre todo hablando de un aldo el aldeano y se los voy a decir. Se llama José Cosculluela. Así que yo no sé. Este tema hay que ponerle mucha atención. Yo no estoy diciendo que es una tiraera. No estoy diciendo que es un tema de conciencia y social. Por el título. Esperando que no me vengan, por favor, con una vaina romántica. Ya basta de la enamorada. Coño, sería el colmo si tiran una balquilla. Estamos bien enamorados ya. Demasiado. Hay mucho amor en el rap. Ya está bueno de tanto amor. Pero lo que sí les puedo decir por el título, como lo sugiere. Es que ese tema viene. Va a tener su rafagazo. Van a haber rafagazos. Ahí van a haber daños colaterales serios. Y obviamente la tercera colaboración dentro de todo blip blip con su hijo. Como ya él ha hecho otro tema que hizo también un trap y demás. Creo que fue con el hijo. Creo que este tema pues obviamente sienta las bases para la carrera. Es seguir abonando a la carrera de lo que es loops. Y sobre todas las cosas, eso se ve bonito. Una colaboración entre dos MC. Sobre todo cuando son padre e hijo. Obviamente él pasando el batón. Ese relevo generacional. Todos sabemos que son raperos muy diferentes. Como raperos. Pero no podemos decir que uno es mejor que el otro o tiene más talento. Yo creo que el que lo hereda no lo gusta. Y creo que este chamaquito tiene todavía mucho campo en el cual probarse. Pero ha demostrado que tiene material para ser un buen MC. Así que nada. Con esto los dejamos. Díganme en cuál de estos ustedes creen que. Obviamente yo para mí puede ser que aquí hay que hasta una salsa. Porque Vico, como les dije, es loco con la salsa. Auguro una balada. Debe de haber su quizá su reggae menián. Sí, pero que no sea blan, blan. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Que no sea blan, blan. En esa vaina. Que blan, blan sea una salsa. No, pero ya. No, 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 no. Por favor, que no abuse. Llega así. Pero después que no sea blan, blan. Mueve las caderas. Blan, blan. Mueve aquí. No, porque, coño. Sería el colmo ya, porque, coño. Y más después de pregúntale a tu papá por mí. Y después del ofi, que vengan otra vez. No, otra balquilla. El mercado del rea latino no aguanta otra balquilla más ya. Vamos a llevar a la ruina a Buckingham Robin. Nada. Ustedes comentenme por ahí. Regálenos ese like. Compartan. Pero, como siempre les digo, y sobre todas las cosas. Sacra ese botón de suscribirte. Y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el LowQ. James Mendelsohn, circuito del rap. Buenos días a todos. Bonito día.